Después de ese día, cada bandido tuvo un destino. La mujer viva en la ciudad de Dios. Zanahoria tenía ganas de matar a grande. Yadinho se convirtió en C pequeño y comenzó a matar. Partió temprano tomando el territorio de Jerry Adriani. Estuvo en eso todo el día. Al oscurecer el... Vamos, quiero ver cómo lo hace. ...una piedra. Y el niño... ¡No puedes decirte lo sé! Mataste al mejor tipo de la ciudad de Dios. ¡Vamos a buscar a C pequeño ahora! ¡Vamos! 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 ¡Llegó y nos está a correr! ¡Pues dice que cerra la boca, estúpido! Zanahoria le salvó la vida a Mane Gallina. ¡Mane! Tercer asalto. La excepción se hizo reina. ¡Mane! ¡No me quedaste! ¡No me quedaste! ¡No me quedaste! ¡No me quedaste! ¡Cuatro hijos! ¡Yo tenía una hija! ¡Ese pequeño me olvidó! ¡Nos enviaron mi casa! ¡Nos enviaron mi casa! ¡Gracias! ¡El territorio era tuyo! ¿Qué te pasa, mocoso? ¡Estúpido asqueroso! ¡No, atenten! ¡Ataque soviético! ¡El territorio es nuestro!